Hola, soy Marina C. Tarot, te doy la bienvenida a este video mensual de amor. Hoy estamos preguntándole al Tarot por la relación de Pisces, Sol, Ascendente, Luna, Venus o Casa 7 en Pisces, con su persona específica. Te cuento, si es la primera vez que venís a mi canal, sobre todo te cuento cómo va a ser esta lectura. Primero vamos a estar concentrándonos en ustedes dos para ver cómo es la relación ahora o cómo es la situación actual. En esta parte es la que podés ver si este video te sentís identificado o te sirve. De ser así, te invito a que sigas mirando el video y si no, te invito a que te fijes dónde están en el Tarot, Sol, Ascendente, Luna, Venus y Casa 7. Ahí están, me quedan un poquito mezcladas. Y Casa 7 como para poder complementar y sentirte más cómodo con esta lectura. Te cuento que estamos haciendo como todos los meses. En la respuesta a una encuesta que hacemos en la pestaña Comunidad, este mes ganó si vamos a reencontrarnos y cómo será el reencuentro con nuestra persona de interés. Si hay algo más que quieras saber, siempre podés dejarlo en los comentarios para sumarlo a la próxima encuesta del mes que viene. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera parte. Ahora voy a dejarlas así. Acordate que las cartas siempre están al derecho o invertidas para mí, que soy en este caso la tarotista. Y arrancamos, Sol, Ascendente, Luna, Venus y Casa 7 en Pisces. Sol, Ascendente, Luna, Venus y Casa 7 en Pisces. Ella quería salir también. Y ella quería salir. Ahí estamos. Y ahora vamos a ver que nos queda el corazón como Fondo del Más, es una carta hermosa. Le vamos a mezclar bien las cartas para ver cómo es la situación actual entre ustedes en esta parte. Vamos a identificarnos con la lectura. Sol, Ascendente, Luna, Venus y Casa 7 en Pisces. Bueno, lo lindo acá es que se están mirando mucho. Salen las dos invertidas como diciendo que esto es algo que fue del pasado. Tiene sentido con la lectura que estamos haciendo, pero están juntos. Vos le estás dando la espalda a un montón de intuiciones muy profundas que tuviste sobre esta persona. Y yo siento que esta persona de alguna manera tenía algo que ver con unas promesas que se hicieron que por ahí no estuvieron tan acordes a la realidad después. Le quiero acercar porque me encanta que el corazón está con ustedes dos. Esta persona es como que le está contemplando darle la espalda a un montón de proyectos económicos que se caderían si vuelve con vos. Yo siento que puede estar con alguien por interés. Yo digo sí viéndolo. Sin embargo, la conexión entre ustedes es muy profunda. Aparece el corazón. Entonces es muy profunda y muy hermosa. El problema acá es que tienen que ir sorteando un montón de inconvenientes para poder estar juntos. Sin embargo, yo creo que una vez que se decidan van a ser muy felices porque en el fondo hay un corazón que dice que late por vos. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas del tarotense de su masa que me regalaron ustedes. Es re lindo. Me encanta. Por eso lo uso mucho. Muchas gracias. Me regalaron ustedes, así que estoy re contenta. Vamos a ir haciendo nuestra mezcla concentrándonos al ascendente luna o casa 7 en Pisces. Mientras tanto, si es la primera vez que venís al canal o si venís siempre y todavía no lo hiciste, te pido considera suscribirte y dejarle like al video porque de verdad nos ayuda un montón. A todos los que hacemos esto acá en YouTube. A ustedes no les cuesta nada. Y si haces clic en la campanita, te va a avisar cada vez que suba un video nuevo. Este es el último de la serie del reencuentro. Hay un montón. Tenemos ex o nex, tenemos que piensa, que siente y que hará con respecto a vos. Si te querés fijar. Las hacemos todos los meses porque en general a la gente le gustan las lecturas mensuales, pero tratamos de hacerlas con distintos temas como para que queden atemporales. Eso quiere decir que el video tiene un mensaje para vos, no cuando yo lo subo en el momento que lo estoy grabando, sino cuando lo ves. Y suelen tener tres meses más o menos de relevancia. Acordate de quedarte solo con lo que vos querés y si sentís que hay algo que no resuena con vos, déjalo al universo porque siempre va a haber alguien que pueda sentirlo. Me gusta hablar así mientras mezclo las cartas porque las lecturas siempre son una combinación de la intuición de ustedes y la mía y eso es perfecto y es como debe ser. Así que bueno, vamos a mezclar hasta que sintamos que ya está. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Una más creo. Perfecto. Y ahora sí, te pido que te concentres en tu persona específica, en la última vez que se vieron, en cómo te gustaría que sean las cosas y en su mejor mejor recuerdo. Y vamos a arrancar y vamos a pedir cinco cartas. Pisces. Hola, son de una, Venus, Casi, Cien, Pisces. Ella quería salir. Vamos a pedir, vamos a pedir cinco cartas. Para ustedes. Me falta una, pero me están diciendo que las mezcle un poquitito. Listo. Y la última, que es esta. Bueno, hoy teníamos el corazón invertido y ahora tenemos el cuatro de oros invertido que es alguien que está recién, recién ahora aprendiendo a soltar todas las barreras que se puso en el corazón. Y es alguien que recién ahora está empezando a darse cuenta que es más importante a veces dejarse seguir por lo que le apasiona que por aquello que piensa que podría llegar a darle dinero. Esta es una persona por la edad que el dinero es total y absolutamente importante. Vamos a ver si se va a dar este reencuentro. Mira, yo siento que va a tardar, puede ser que se dé, yo tengo que decir que es impresionante la cantidad, o sea, sacamos cinco cartas y tres, tres de cinco son arcanos mayores, lo cual es impresionante. Quiere decir que si bien cuando hay muchos arcanos mayores las lecturas suelen tardar un poquito más en concretarse porque quiere decir que hay fuerzas del destino que están en juego, pero esta es una persona que recién, recién ahora se está dando cuenta de todo lo que siente y de que fue muy injusto, muy, muy injusto con vos. Es alguien que tiene esto también es una carta que habla de dejar atrás las heridas que sale y es una carta de movimiento muy, 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 muy rápido de dejar atrás porque ya el jefe como que está dándole la espalda a las cosas porque sabe que el movimiento llega dándole la espalda a aquello que le duele porque quiere enfrentarse a la realidad, pero usted sale al revés. Se sale la justicia, al revés quiere decir que hay algo de justicia divina en juego, esta persona recién ahora se está dando cuenta de ciertas cosas que hacen que incluso no pueda dormir. El carro tenemos invertido que dice como que va a tardar en decidirse, pero lo va a hacer es alguien que está reteniendo mucho las ganas de encontrarse con vos porque sabe que fue injusto. Y porque acordarse de todo lo que te hizo sufrir le da bastante, bastante ansiedad, sin embargo, también ella está en posición como está como mirándose al espejo. Entonces, al suelo que representa o está en forma de un espejo, esto lo que quiere decir es que vos no tenés que preocuparte tanto por si vos te sentís mal, esta persona también te siente mal. Vos tenés que estar segura que esta persona por la que vos me preguntás tiene unos sentimientos tan profundos hacia vos que no puede dejar de pensarte aunque quiera. Por eso también esta es la carta de las pesadillas, porque a veces o no puede dormir pensando en vos o te sueña, te sueña muchísimo. Eso es lo que me dicen estas cartas y en el centro de la lectura la clave es el loco al derecho. Que fíjate que justamente en esta representación es alguien que está profundamente enraizado con sus deseos íntimos y justo es alguien que viene de... empoderarse para cumplir aquello que su corazón desea sin importarle nada de lo que piensan los demás, lo cual es perfecto para esta situación. Pero como te deciste, es una persona que tiene algunas culpas adentro, así que puede ser que se tarde el reencuentro. Sin embargo, yo siento que una vez que esta persona pueda conectarse con toda esa energía que lo rodea, lo va a poder encontrar las palabras. Es a alguien que le cuesta mucho encontrar las palabras porque tiene miedo al rechazo. Sin embargo, la conexión de ustedes es profunda. Es muy, muy profunda y es muy, muy hermosa. Entonces, cuando esta persona... Ah, mirá, estaba la estrella invertida. Es re linda, otro arcano mayor. Esta carta habla de todas las esperanzas que esta persona tiene en esta relación. Digo, porque hoy día estamos hablando de esta persona. Ahora lo que vamos a pedirle a este tarot es que nos diga qué consejo tiene para vos. Con respecto a esta persona por la que estamos preguntando hoy. Linda, pero fuerte la lectura porque es alguien que está recién ahora aprendiendo a sacar todos estos desafíos que tiene. Porque en el fondo sabe que vos no tenés la necesidad de aguantar ningún tipo de problema. Vos, en tu corazón, estás seguro que esta es tu persona y esta persona está segura que vos sos su persona a pesar de las injusticias y del desbalance. ¡Guau! Otro arcano mayor y el 6 de copas. Puede ser que el 6-6 o 6-6 sea un símbolo de esta lectura. Los enamorados y el 6 de copas. El 6 de copas es una carta hermosa porque habla... Es una carta hermosa porque habla de que... Esta es una persona que te siente como alguien muy importante en su vida, arraigado en su vida. Son amores del pasado que vuelven para hacernos felices muchas veces. A veces la gente se asusta cuando dicen vuelve un amor del pasado porque piensan que son... Sí o sí amores. Pero no siempre, siempre puede ser alguien del pasado que vuelve para hacer otra oferta. El consejo, si es así, es que lo escuches. Pero estábamos preguntando con respecto a esta persona. Y estábamos preguntando para vos, el consejo para vos con respecto a esta persona. Y es que te decidas. Básicamente, esta es una carta que suele representar a Géminis, pero ella tiene el tatuaje de Sagitario. Como, entre comillas, los opuestos se atraen. Y es alguien que está pensando seriamente en decidirse. Entonces, las cartas aconsejan a vos que hagas lo mismo. Que pongas en balance qué es lo que querés de esta relación y que no. Y no aceptes nada que no sea para vos. Ahora sí. Ay, qué impresionante. Acabo de hacer así. Lo vi en la cámara el carro como carta del fin. Que es otra vez la que nos había tocado. Ay, la cantidad de arcanos mayores, querido. Te felicito porque esta vez que esto que preguntaste está arraigado en tu alma de una forma muy profunda. Y es una pareja que, si toman los pasos que tienen que tomar, va a ser muy, muy importante en tu vida. Vamos a ver qué más nos dicen. Allí vamos a pedir cinco cartas. Esta la quiero dejar porque justo la vi. En la cámara, si querés dejar aparte. Tenemos un cinco de espadas invertido. Que es la carta. Es una carta que habla de muchas culpas del pasado. Habla de resentimientos. Tenemos la reina de copa, que sos vos. Pisces. Y una más. Ajá. El mensajero de espadas. Es la carta de todos los mensajeros. Otro arcano mayor. El mundo. ¡Guau! Felicitaciones. Y atrás la luna. Y atrás el mago. Viste que mezcló un montón y que saqué de cualquier lado. Te lo quiero mostrar. Impresionante. Esta es una... A ver. Más cercanos mayores. La verdad es que te quiero felicitar porque vos, cuando... Siento que cuando entraste a este video, tenías la profunda intuición de que me estabas preguntando por algo que sí valía la pena a pesar de lo que salió. Te quiero decir que este es el mensajero y también es el investigador. Puede ser que esta persona esté buscando todas las maneras de acercarse para que no lo rechacen. Y yo siento que vos acá... Otra vez cáncer. Vos estás dejando ir todo lo que no te sirve, todo lo negativo, todo el resentimiento para que esta persona vuelva como debe volver, que es con el amor profundo que te tiene. Lo que te aconsejan las cartas es que no tengas miedo y que trabajes en el tema de las cosas que te generan dolor y resentimiento para que ya no duelen tanto. Porque esta persona está demorando este encuentro porque tiene culpa y tiene miedo de lo que pasó entre ustedes. Sin embargo, hermoso. Eso va a ser un fin de ciclo que lleve a un comienzo. Tenemos el loco y el mundo, el principio y el fin de las cartas. Y tenemos el mago que es el principio total. El mago es la manifestación, es el señor de la manifestación que pone... Fíjate que acá incluso parece armar un infinito porque es alguien que sabe perfectamente cómo traer a la superficie todo lo que decía sin ninguna necesidad de confiar en nada externo. Es alguien que mira en las profundidades del universo. Vos cuanto más te acerques a todo lo que decías y cuanto más segura estés de vos mismo o de vos misma vas a conseguir que todo esto sea más fácil y más rápido. Así que es hermosa esta lectura. Te felicito si vos elegiste este video. Tenés todo en tus manos para triunfar porque vos sabés que elegir y que no hay esta persona te encuentra total, absoluta y profundamente magnética e irresistible. Yo siento que por más que haya sido un poco cobarde está profunda, desesperada y apasionadamente enamorado de vos y no sabe, no puede abandonar esos sentimientos porque te adora. A ver si me cayeron. Se me cayó un 33 y un 5. Entonces, más cartas que hablan de profundidad y de cambio. Tenemos entonces los números. Como se cayeron y los mostré, te voy a explicar ahora. Los números suelen representar fechas, números de ángeles, números de cumpleaños, pueden ser números de patentes, de autos, números de calles, de direcciones, cumpleaños, fechas importantes para ustedes. También nos vamos a pedir 6 numeritos. O sea, estos que tenemos y otros más. Tenemos un 8, el infinito que te marcaba acá. El 0 que vuelve a estar el loco que te salió. Yo con esta carta lo que te quiero decir, me olvides que la luna tiene que ver también, entre otras cosas, con cosas que nos dan miedo, con heridas. Sí, tienen que ver con heridas que puede ser que esta persona esté tratando de deshacer. Son heridas que en general tienen que ver con formas en las que uno va adquiriendo por cómo te trató o cómo lo trató esta persona, su madre. O con cosas que decidió ocultar y ahora no sabe cómo volver a, no sabe cómo hacer para poder sanar todo eso. Sin embargo, esta conexión es muy, muy profunda. Tenemos una cantidad increíble de arcanos mayores. Vamos a pedir dos números más. Tenemos otro número 1, hablando del mago. Y otro número que es... Hay. Otro infinito. Las sincronicidades entre ustedes son profundas. Cada vez que veas o... Cada vez que veas un número, ya sea el doble 8 en 33 o el 66 que salía hoy, acuérdate que esta persona está pensando en vos y es una señal del universo de que las cosas se están dando como vos crees y que si puede ser que tarde es porque esta persona está sanando su vida para acercarse. Así que hermoso, un mensaje hermoso. Ahora vamos a ver las letras. Las letras pueden ser iniciales tanto de tu nombre como el suyo, como de una calle o de un lugar importante. Vamos a pedir 6. También acá se dio vuelta... Bueno, pero estas que... Ahí está, se dio un muerto un montón. Me quedó justo de RP. Así que si alguno tiene iniciales de RP, puede ser también, pero quiero pedir 6. Vamos a hacer el corte y vamos a sacar las primeras 6. Tenemos una J, una Z, una Y, J y Z. Una Q. Una L. Y otra L. O sea, una L puede representar una llamada. Bueno, como te decía, estas letras pueden tener que ver siempre con eso. Me gusta la I por el camino de ustedes. Si bien parecía bifurcarse, puede ser que se una. Yo siento que vos estás en el alma de esta persona y esa persona está en tu alma y ya es tarde para negarlo, por más que esta persona sea un poquito negadora, porque la Luna es una persona que suele ser un poco negadora. Sin embargo, esta persona sabe que están intrincados en el alma de cada uno y este encuentro se va a dar porque se merecen otra oportunidad. Así que hasta acá el mensaje para todos aquellos con Sol, Ascendente, Luna, Venus o Casa 7 en Pisces. Fue hermoso, la verdad, impresionante la energía hermosa que siento con todos ustedes. Así que gracias por estar acá. Si te gustó este mensaje, te pido por favor que le des like al video y te suscribas porque de verdad le ayuda un montón a todos los que hacemos esto. Pero acá en YouTube y a ustedes claramente no les cuesta nada de nada. Así que bueno, muchas, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau.